Con un toque de mota Yeah, 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 yeah Esto es fantástico Lion Records Con el fantasma Y el RK Ya la sabes Cuerpo y alma Mi México querido El que siempre va conmigo Pase lo que pase Yo me quedo contigo Venimos de la tierra del maíz 100% mexicano Y el cielito lindo se puso feliz Mi respeto a la raíz Pal pulvito a la nariz Un gallo medicinal Pa' ponernos a volar Hoy solo quiero cantar Algo bien fenomenal Al lado de mi carnal El que si me fue leal Con un vaso de tequila Un pulvito natural Mexicano real De piel morena mi nena Y solo quiero gritar Mi México querido El que siempre va conmigo Pase lo que pase Yo me quedo contigo Soy mexicano Represento a mi bandera 100% latino Y aquí quien me espera Somos tan real Como tu lo esperas Entre la tierra Que siempre prospera Verde, blanco, rojo La bandera de mi nacionalidad Buscando alguna fortuna Que nos quieran hoy brindar El aguila se paró en el nopal Y ahora vamos a cantar Que es lo que representamos Desde México hasta arriba carnal Que lo que esta fallando Nosotros no nos vamos a calmar Somos bien bravos Si nos intentan humillar Aquellos que proclaman Solamente son la tierra Y aquellos que siempre piensan En lo que prosperas Siempre estas pensando En aquello que siempre te tira Ten cuidado Si alguien te lastima No nos vengas a decir Que tu eres el más fuerte No te vamos a creer Porque nosotros trabajamos Algo de lo que tu no tienes Es el maíz Algo de lo natal Para nuestro país Mexicano Respeto a mi bandera En las rocas Rodando en toda la sierra Viendo plantillos En toda mi tierra No nos aguantas En una guerra Verde, blanco y rojo Colores de mi país Si te metes con nosotros No sales limpio de aquí El polvito blanco Que me hace feliz Y todo esto termina aquí Esto es fantástico Lion Records Y el fantasma Esto es fantástico Lion Records Con el fantasma Y el RK Ya la sabe No mames wey Ya Que vergo